Noticias móviles para juegos de Android y para iOS Noticias móviles para juegos de Android y para iOS Noticias móviles para juegos de Android y para iOS Noticias móviles para juegos de Android y para iOS Noticias móviles para juegos de Android y para iOS Noticias móviles para juegos de Android y para iOS Noticias móviles para juegos de Android y para iOS Noticias móviles para juegos de Android y para iOS Noticias móviles para juegos de Android y para iOS Noticias móviles para juegos de Android y para iOS Noticias móviles para juegos de Android y para iOS Noticias móviles para juegos de Android y para iOS Noticias móviles 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 para Linux y para iOS Noticias móviles para Android y para iOS noticias móviles para iOS constantemente para poder hacerlo bien cada intento que tú intentes acabar cada uno de los niveles entonces el juego va a estar disponible para Android y para iOS se supone que va a ser descargado desde la aplicación de TabTab y se supone que también es una exclusiva de esa tienda entonces pues bueno ahí está el juego de un Happy Raccoon un jueguito de furros y que tenía que llegar a lo largo del 2022 entonces ahí estés al pendiente cuando llegue el juego porque seguramente lo estaremos probando Neo Abyss Infinite es otro de los juegos que va a llegar a los dispositivos móviles y que de momento solamente está el perregistro en la tienda de TabTab pues es un juego rule-like es decir que vas a estar avanzando en los niveles y vas a estar enfrentando a diferentes enemigos pero pues está diseñado para que estés muriendo constantemente entonces eso no importa porque en cada muerte vas a estar recibiendo nuevos ites nuevas mejoras para que puedas mejorar a tu personaje y de esa manera los niveles que vayas enfrentando más adelante sean más desafiantes y diferentes a cuando los enfrentaste por última vez originalmente este juego bueno se lanzó para PC pero solamente se llamaba Neo Abyss ese juego era de pago y costaba alrededor de 20 dólares sin embargo este juego llamado Neo Abyss Infinite posiblemente sea una versión free to play para los dispositivos móviles la verdad es que no hay nada confirmado todavía no hay más información si va a ser un juego free to play sin embargo creo que va a ser un juego competente es un juego interesante y que podría funcionar muy bien en los dispositivos móviles porque es muy inusual tener este tipo de roguelikes en este tipo de dispositivos poco a poco van llegando más al mercado entonces es un juego recomendable tiene un pixel art muy interesante tiene batallas frenéticas y muy difíciles sobre todo si les gustan los juegos difíciles les va a gustar muchísimo eso sí no les recomiendo que lo jueguen con los controles Toys de preferencia linkéenlo con algún control bluetooth o algo por el estilo para que se puedan divertir más pero entonces Neo Abyss una nueva experiencia de roguelike llegará a los dispositivos móviles y bueno pueden hacer el peregistro en TapTap sin embargo no creo que vaya a ser una exclusiva de esta tienda yo creo que posteriormente llegará a las otras tiendas de iOS y de Android para ir finalizando también se anunció el juego llamado Sword of Kambalaria que es un nuevo RPG desarrollado por también XD y que también va a estar disponible para la plataforma de TapTap aunque también dijeron que va a estar disponible en las otras tiendas digitales esto es un juego pues RPG que también va a tener un sistema de gacha por lo tanto supongo que va a ser un free to play donde nuestro personaje principal va a tener que defender a las personas de la guerra civil de Iria y entonces presentaron en el trailer un poquito de los personajes que yo creo que vamos a estar controlando o que vamos a estar enfrentándolo en la aventura el juego tiene pues un diseño de arte la verdad muy bonito nada envidiable y en el sistema de gameplay pues bueno es todo un pixel art y es un juego así como que por turnos en un tablero así tipo de ajedrez así muy parecido a juegos como Final Fantasy Tactics entonces es un juego muy interesante es un juego que la verdad a mi me llamó mucho la atención cuando vi la presentación entonces habrá que estar atentos cuando sea el lanzamiento oficial de este juego ya pueden hacer el perregistro desde la tienda oficial de TapTap para que cuando llegue el momento de la fecha de lanzamiento ya automáticamente se vaya descargando en sus dispositivos sin embargo téngalo ahí muy al pendiente parece ser que tendrá una historia muy bonita se supone que los desarrolladores han trabajado muchísimo muchísimo en el diseño de arte de pixel art y de todo lo que es en cuanto al gameplay y la historia entonces parece ser un juego prometedor que va a ser por lo menos divertido y entonces ya veremos a ver si le alcanza al juego de Sword o Kambalara para ver si puede atraer a más jugadores y sobre todo como es un juego gacha diferente este y con un sistema de gameplay un poquito atípico a lo que normalmente conocemos ya veremos si le va bien en el futuro y bueno amigos así acabamos esta semana de noticias para juegos para Android y para iOS ahí déjenme en sus comentarios que juego les llamó la atención ustedes vieron la presentación de TapTap que hicieron hace como 4 días porque presentaron muchos juegos fueron como 24 juegos si ustedes quieren ir a ver la presentación este completa pues bueno vayan al canal de YouTube de TapTap y ahí van a tener toda la presentación de todos los juegos que se anunciaron muchos juegos no van a llegar este año pero bueno es para que estén informados y más o menos vean cómo va a estar el panorama en el futuro para los dispositivos móviles entonces amigos sin más por el momento pues yo me despido deseándoles buen día buena noche y nos estaremos viendo en próximos videos hasta luego ¡Gracias!